Vamos a poder bailar a toda Venezuela y a toda Colombia Vamos a hacerlo, ¿quieren bailar? ¿Quieren bailar? Pues venga Por primera vez juntos cantando esta canción Para que sepan, primera vez en la historia Silvestre y Manuel van a seguir bailando Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ok Creo que si yo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tengas cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no Siente como en mano lo que siento Es tan irreal que hasta te va a gustar Y es verdad que no he sido un santo y tampoco el peor Si has sido un mujer ego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Tiene como corazón Yo quiero vivir bailando La vida contigo Y todo el tiempo vivir en su brazo